El tiempo de la azúcar, el tiempo de la vida, el tiempo de la vida, el tiempo de la vida. Yo no voy a hacer al grito, que a lo mejor salve cristal a la vida. Yo no voy a hacer al grito, que a lo mejor salve cristal a la vida. El tiempo de la vida, el tiempo de la vida, el tiempo de la vida. Yo no voy a hacer al grito, que a lo mejor salve cristal a la vida. Yo no voy a hacer al grito, que a lo mejor salve cristal a la vida. Yo no voy a hacer al grito, que a lo mejor salve cristal a la vida. Yo no voy a hacer al grito, que a lo mejor salve cristal. Yo no voy a hacer al grito, que a lo mejor salve cristal a la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!